La Red de Colectivas Feministas de Michoacán realiza una manifestación en el Centro Histórico de Morelia en el marco del Día Mundial por la Despenalización y Legalización del Aborto que se conmemora el 28 de septiembre, donde pidieron a la actual 76 legislatura del Congreso del Estado que atiendan las iniciativas en favor de la mujer, lejos de creencias religiosas y pensamientos machistas. Exigimos al gobierno, al Congreso, funcionarias y funcionarios garantizar la despenalización y el acceso universal del aborto, la educación sexual integral, el financiamiento público para servicios de salud reproductiva, la eliminación de la violencia y estimación y la protección de los derechos sexuales y reproductivos. La criminalización del aborto continuó en Michoacán a pesar de que la Suprema Corte de Justicia Nacional dictaminó que criminalizar el aborto es anticonstitucional, el aborto no es un debate, no es una decisión de hombres, no es una decisión de sacerdotes, grupos facticos de poder fundamentalistas y religiosos, el aborto es una decisión y derecho humano para todas las mujeres. El grupo compacto de mujeres partió de la Fuente de las Tarascas hasta el Congreso de Michoacán en la Avenida Madero. En el camino se presentaron dos altercados, el primero fue con dos automovilistas que no querían dar la vuelta ante la manifestación y otro más con espectadores que querían grabar la manifestación cuando se realizaban las pintas. Afuera del Templo de las Monjas, un grupo de Provida resguardó el edificio religioso con una valla humana y una lona que fue rayada posteriormente por las feministas. Las personas, el trabajo para el bienestar de las niñas y mujeres michoacanas es con las colectivas, con las académicas, activistas, feministas. Ya dejen de ser parte del problema, recuerden que nuestro estado es laico, ya basta de simulación. Les exigimos servicios de salud accesibles, contextualizados en la identidad cultural, de manera empática y sensible para todas, pero en especial para las mujeres indígenas en Michoacán, de la misma manera que existe acceso a la educación e información sobre los derechos sexuales y reproductivos en las comunidades indígenas. El posicionamiento que emitieron las colectivas se pide al Congreso local que asuma la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para despenalizar el aborto en Michoacán y así evitar que las mujeres sean criminalizadas por el derecho de decidir sobre su cuerpo. Exigieron el acceso a la salud sexual y reproductiva total para las mujeres de Michoacán, así como el aborto libre y seguro para quien decida la interrupción del embarazo. Informo Paranoti 13, Margarita Reola.